Yo vivo en Cuba 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 mucho en eso, lo que sucedió en Matanza no ha pasado en ninguna otra provincia. Lo que sucedió en Matanza no ha pasado en ninguna otra provincia. Lleva días por debajo de 100. Y la situación de Cihuahua y la que fue la otra más compleja ha estado ahí en el orden de los 200 y pico, pero hoy está 138, controlado. Entonces se ha demostrado que se puede, se puede. Es muy importante el sistema de trabajo, sistema de trabajo. Con sistematicidad. Nosotros podemos hacer mil acciones hoy. Si mañana no las repetimos, si no hay un mecanismo de control perenne, no vamos a lograr acabar de controlar esta situación. Procesadas ayer 49.778 muestras para el diagnóstico de la enfermedad, lo cual permitió identificar, diagnosticar 7.516 personas con COVID-19, discretamente inferior al día anterior, 826 menos que el día anterior. Indiscutiblemente Pinar de Río mantiene una transmisión muy elevada a pesar de todo el trabajo que se viene realizando, que al final se va a lograr, pero hoy muy elevada la transmisión y no, y aprovecho la oportunidad para llamar de nuevo a el aislamiento y a la restricción de movimiento. 1.973 pacientes diagnosticados ayer. Y ayer 7.771 altas se dieron en nuestro país, lo cual nos permite un balance positivo, porque se dieron 255 altas más que los diagnosticados. Eso permite disminuir los activos para el día de mañana. Decirte que hasta este momento se han vacunado más de 460.000 niños, comprendidos en estos grupos que ya habíamos comenzado, y corresponde hoy, como habíamos hecho referencia, la apertura de las restantes provincias. Decirte que este proceso es escalonado, que es un proceso que lleva un trabajo conjunto, como hemos hecho referencia en otros espacios donde educación juega un papel muy importante en la situación oportuna, en la organización del proceso, de manera tal que podamos cumplir las medidas en nuestros puntos de vacunación, y también evitar que las afectaciones a la familia y a los padres cubanos, si esta organización y este proceso no se ejecuta organizadamente. A cinco años de reportados en La Habana los incidentes de salud no identificados en diplomáticos estadounidenses, no existe evidencia científica que avale las acusaciones de ataques sónicos. Así lo asegura la Academia de Ciencias de Cuba en un informe realizado por un grupo multidisciplinario de científicos. El documento analiza los supuestos que sustentan la falsa narrativa del síndrome misterioso y desmonta teorías como un nuevo síndrome, síntomas o signos compartidos y efectos de la radiación de microondas. El profesor Foster caracterizó el efecto Frey. Es más, trabajó para la Armada de Estados Unidos estudiando posibles armas de microondas. Y él y todos los expertos norteamericanos que nosotros hemos consultado creen que esta hipótesis de las microondas es un sinsentido, no es posible desde el punto de vista físico. El informe presentado en conferencia de prensa destaca que las investigaciones tuvieron lugar en colaboración con más de 20 expertos internacionales, algunos de ellos citados por la propia Academia de Ciencias de Estados Unidos. Después de cinco años, ni la policía cubana, ni el FBI, ni la Real Policía Montada de Canadá han encontrado la más mínima evidencia de un ataque. Por lo menos a mí personalmente, cuando yo veo que ocurre cualquier incidente, que ocurre un hackeo a redes en Estados Unidos de forma inmediata, señalan como responsables, sin pruebas a veces, de que fulano, tal país es el agresor, como después de cinco años, no se puede identificar. Cuando uno lee la investigación cubana y uno lee el contenido de lo que dijo el FBI, no hay evidencias de un ataque. La Academia Cubana está dispuesta a revisar sus conclusiones si surgen nuevas evidencias e invita a la colaboración científica abierta. Los incidentes reportados en septiembre de 2017 marcaron el punto de giro en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Para satisfacer necesidades de productos, servicios y soluciones integrales en el área de ofimática, telecomunicaciones, electromecánica y energía con tecnologías de avanzada, la empresa Copextel apuesta por el desarrollo pese al bloqueo estadounidense. El 74% de los proveedores de la empresa Copextel fueron intermediarios. Esta particularidad, aunque parezca sencilla, generó una pérdida de 519 mil dólares. Asimismo, producto del bloqueo, la institución queda excluida de políticas de producción, descuentos estacionales o de compra al por mayor que ofrece el fabricante. Y este ha tenido un impacto muy fuerte, primero en la obtención de las partes y piezas que nosotros necesitamos para garantizar la asistencia técnica a todo el equipamiento del cual nosotros somos responsables. Equipamiento que por demás está instalado en sectores vitales para nuestra sociedad y para nuestra economía. El sector del turismo, la educación, la salud, el programa de la televisión digital terrestre que hoy se encuentra en una fase de desarrollo en nuestro país, la propia producción alimentaria. No obstante, la empresa continúa sus operaciones y desplegando sus servicios de exportaciones. La empresa no se detiene. Nosotros, ante la situación del bloqueo norteamericano, y también no podemos obviar la pandemia que azota a todo el mundo, hemos continuado trabajando primero en la atención a los centros hospitalarios. Nos hemos estado reinventando constantemente. Hoy trabajamos las exportaciones, estamos trabajando en la zona especial de desarrollo mayor, estamos ya consolidando el comercio electrónico nacional e internacional. ¿Pero cuál sería el alcance de esta empresa si no existiera el bloqueo? Yo creo que el alcance de nuestra empresa fuera ilimitado. Pudiéramos comprar más barato, pudiéramos comprar más cerca. Una política genocida asfixia a una pequeña isla, pero no puede bloquear la inventiva y la genialidad de un pueblo. En el estadio latinoamericano se dio a conocer la nómina de 24 peloteros, que participarán en el cuarto campeonato mundial de béisbol para menores de 23 años, con sede en México del 23 de septiembre al 3 de octubre. El equipo está dividido en 3 receptores, 7 jugadores de cuadro, 4 jardineros y 10 lanzadores. La mejor fortaleza que tenemos en el equipo es la unidad que tiene el equipo, la cohesión que hay, la disposición de hacer grandes cosas, y esa juventud que está loca por hacer y por sonar, como dice uno, en lo que es béisbol. Hasta el día del congresillo técnico pueden realizarse hasta 5 cambios en la nómina. El objetivo de este equipo es pasar a la superronda y asegurar un puesto entre los 6 primeros lugares. En cuanto a las áreas, a picheo, a teo y defensa, creo que hay una mezcla ahí bastante balanceada, donde no podemos destacar hoy mismo cuál es, tendremos que esperar el evento y a ver cómo se transcurre el mismo. Mucho optimismo prime en el cuerpo de dirección y la meta es una sola. Vamos por la medalla de oro, no hay de otra. Siempre lo he dicho y lo repito, no voy nunca a participar. Voy a buscar, voy por el compromiso que es de levantar el béisbol cubano, de luchar por ese alegrón o esa necesidad que tenemos de ponerlo en alto otra vez nuestro deporte nacional y voy por la medalla de oro. Anuncia en equipo Cuba de béisbol que participará en campeonato mundial para menores de 23 años. En el afluente que identifica la urbe oriental encontró el pretexto perfecto para crear. La contaminación del río Guaso inspiró una campaña por su salvación y el espíritu coreográfico de Joel. Eso representó para mí, te digo, un cambio de escenario total, una aceptación, una aceptación a lo nuevo. Yo creo que el COVID estaba separando el mecanismo del targoncillo y a mí me aceptó a Río Guaso. El estudio constante y la experimentación con las formas corporales distinguen su quehacer, especialmente en este tiempo de impas por la pandemia, donde han surgido obras como Mácula y la fuga, que interpreta junto a la joven Dianet Lobaina, otra de las mejores intérpretes del panorama de la danza cubana actual. Mácula es completamente descontaminación, tiene que ver con la parte contaminada del río Guaso, pero yo no hablo de frío, yo hablo de la experiencia, de mi experiencia como creador y lo que yo digo. Aprender de la contaminación también y cómo la pude incorporar en mi cuerpo para transformarla en una forma de conducta artística. La fuga son dos personas que están sueltas y tienen esta parte. Tras su participación en la Gala Mundial de China 2019, la compañía abrió un camino al escenario internacional. Ahora se alistan para representar a Cuba en la Gala de las Estrellas de la Danza Mundial, que tendrá lugar en República Dominicana. Esta segunda vez voy más frío que bailarían. Ya ni siquiera estoy pensando en que me vea nadie, sino estoy pensando en que tengo que prepararlo muy bien, porque va a hablar de mí como así. De esa forma la danza de nuestra mamera va a trascender, trascender en mi historia. Con el estreno de estas dos creaciones de Médula, la Nación Caribeña estará en el escenario de las Estrellas de la Danza, como parte del sueño y la voluntad de Joel González, un versátil coreógrafo que sueña y experimenta en pos de un noble propósito. ¡Sí!